El palacio que buscamos está al oeste de Irak, en el desierto sirio. Pero hay una complicación. Tormenta del desierto. La coalición inició la operación contra Saddam Hussein hace dos semanas. Están eliminando todos los objetivos estratégicos desde el aire. Aún no han destruido el palacio, pero eso está a punto de cambiar. Las fuerzas del SAS están en la zona cazando lanzadores scottmóviles y marcaron el palacio para bombardearlo desde el aire. Hay que evitarlo. No sabemos qué oculta Pantheon en el búnker bajo el palacio. Si lo destruyen, perderemos el rastro. Por eso le cobré un favor a una antigua camarada del MI6. Presionó al SAS para que retrasen el ataque aéreo, pero tendrá un costo. Nos haremos pasar por agentes de Delta Force para que esa tal Helen Park nos lleve al frente. Ayudaremos al SAS a eliminar esos lanzadores scottmóviles. Y por último, el palacio es nuestro. El SAS quiere destruir los scottmóviles tanto como ustedes quieren ese palacio. Creemos que los iraquíes podrían iniciar los lanzamientos. Ya no puedo destruir los lanzamisiles. Vamos a plantear el primero. ¡Eh, Park! Mantén a esos malditos Yankees bien vigilados. Ahí, scott listo. Ya están en marcha. El sitio queda un cuarto de kilómetro. ¿Puedo utilizarlo? ¡No, mi mierda! ¡Ah! ¡No, no, no, no! 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 ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Ah! ¡Atrás hay más! ¡Hay uno objetivo! El scott está por aquí. ¡Síganme! ¡LACA-211! ¡Estamos al otro lado del barranco! ¡El objetivo está cerca! ¡Rápido! ¡No, no, no, no! ¡Estamos en la cima del risco! ¡Empecemos esto! ¡Veamos los dos enemigos abajo! ¡Veículo enemigo encamido! ¡Está bloqueo acá! ¡Destruido! ¡Amén! ¡Destruido! ¡Bien hecho, equipo! ¡Ahora escuchen! ¡Richard! ¡Skinner! ¡Despejen los escombros y descarguen los vehículos! ¡Sí, señor! ¡Tomemos este lugar! ¡Tu equipo no está nada mal, Park! ¡Ahora veamos qué más saben hacer! Esta será nuestra base de operaciones por ahora. Toma. Te ganaste la rifa y ahora llevarás el mapa táctico. Nos falta mucho terreno por recorrer, así que te servirá. Tenemos que neutralizar tres scots más. Mantente alerta. Podrías encontrar otras cosas interesantes. Gladney prometió ayudar a tu equipo a entrar al palacio si destruyen esos scots. Ayúdalo y veremos si es un hombre de palabra. Puedes ir a hablar con él si quieres. Se quedará aquí organizando las operaciones logísticas del SAS. Cuando tengas todo listo para salir, te seguiremos. Sobran las armas. Recoge el equipamiento que quieras. Recomiendo llevar cargas de C4. Volarán por los aires a los lanzadores scot. Seguiremos cuando ya te hayas abastecido. Casey, si necesitas saber algo más sobre la misión, te recomiendo hablar con Gladney. Está ahí. ¿Qué quieres? ¿Qué tiene de interés ese palacio? Si dependiera de mí, ya lo habría volado en pedazos. Park es la única razón por la que aún sigue en pie. Interesante, ¿verdad? Ayúdanos a destruir los scots restantes y te ayudaremos con lo que sea que necesites. No por ahora. Hay demasiados misiles tierra-aire. Acaban de decirme que derribaron a unos aliados de Delta Force en las cercanías. Tenemos un helicóptero, pero no lo pondremos en el aire hasta que encuentres la forma de deshabilitar los misiles tierra-aire de la región. Los iraquíes tienen varios campamentos posiblemente conectados a estos ataques transfronterizos con misiles. Inteligencia reporta fuerzas inusuales en los campamentos. No sé qué podrías encontrarte ahí. Con eso no puedo ayudar mucho. El mando envió suministros al área, pero no hemos tenido la oportunidad de recuperarlos. Si encuentras algo, es tuyo. Envía a Yakal-1 por los scot de los sectores 7, 8 y 9. Los demás son tuyos. Enviamos a exploradores a encontrar los sitios de lanzamisiles y siguen ahí. Si ves uno, podría tener información adicional. ¿Los estadounidenses no hablan? Claro. Pero nadie excepto Park parece saber de tus amigos. La verdad es que me importa un bledo tus planes secretos si logramos el objetivo. Esperemos que logren eliminar a sus objetivos. No te preocupes. Si todo sale bien, volverán a tiempo para ayudar a atacar el palacio. Pero claro, si cumples tu parte del trato. Buena suerte ahí afuera. Escucho disparos hacia la derecha, tras las dunas. Cuidado. Aquí el teniente coronel, va donde testa force. Solicito apoyo inmediato. Recibimos fuego intenso en el helicóptero. El helicóptero, es estadounidense. Podría necesitar que los damaios. Fue el último de ellos. ¡Soldado! ¿Qué mierda? Taiwán. Pide un ataque aéreo. La terminal está en el helicóptero. ¡Ve! Aquí Dísel 2-1 acercándome a la posición. Esperen hasta que lleguen. Ataque aéreo en camino. Aguanten hasta que lleguen. Blindado entrante. ¡Mierda, intentan acorralarnos! Dísel 2-1 a un minuto. Dísel 2-1 en el aire y buscando objetivos. ¡Mierda, intentan acorralarnos! ¡Mapas fuera! ¡No quedan muchos! ¡Mídenlos! ¡Adiós! Dísel 2-1 listo para golpear y parir. Dísel 2-1 retirándose. Esto no resuelve todo. Regresemos con Bannon. Pensé que todo había terminado hasta que llegaron. Gracias. ¡Pongámonos en marcha! Andando. Un ataque aéreo es una buena despedida. ¡Ay! Este humo naranja está marcando unos unistos. Revisarlo podría ser útil. ¡Están robándose nuestras cosas! ¡Ay! Estamos bien. Esto servirá. Si encontramos más, deberíamos tomarlo. Nos servirá para destruir esos, Scott. Más allá de los riscos, hay radares al sur de aquí. Mira, aquí es cerca. Agáchese. ¡En movimiento! Esos son todos. Ahí. Gladney, avistamos uno de los... ¡Tierra ahí! ¡Excelente! ¡Si destruyen estos... ¡Unieron! ¡No! 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 ¡Suscríbete! ¡Contra ellos! ¡Uno menos! Si destruimos los otros dos, los iraquíes perderán la ventaja aérea en la zona. Estaremos vigilando. ¡Esos son todos! ¡Marcha! ¡Suscríbete! 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 Creo que no hay... ¡Badion no llegó por casualidad! ¡Revisemos la zona! ¡Suscríbete! Al hijo de Pantheon. Buen hallazgo, Chris. Día uno de las pruebas de octubre. Iniciamos la exposición de nuestros pacientes. Los dos hermanos, el A con una inyección, y el B mediante la inhalación. Tienen las pupilas dilatadas, pero están bien. Esperamos... Platni, vamos de regreso. Pantheon estaba experimentando con dos hermanos. Dos métodos de exposición. ¿Pero a qué? Parece que tu misterioso grupito podría ser real a ti. ¿No confías en mí? Solo lo necesario. No te hagas el sorprendido. Alguien olvidó su barco. Había olvidado que lo dejé ahí. Seguramente lleva años aquí. Más humo naranja, más suministros. Estaré vigilando. ¿Y si nos movemos? Atentos a los misiles, tierra-aire. Si los eliminamos, tendremos una ventaja aérea. ¿No te cansas del desierto, Marshall? Desierto, montaña, selva, donde sea. Las tácticas no son muy diferentes. Pero te aseguro que no esperaba que hiciera... Veo otro lanzamiento de suministros. Platni marcó una zona de interés cerca de aquí. ¿Vamos a echar un vistazo? ¿Vai a echarlo? ¿Vai a training de la compañía? ¿Fue? Prodic Leaf ¡Suscríbete! 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 Iraquíes en la zona ¡Mierda! ¡Guardias adelante! ¡Muchos guardias! ¡Seguro están protegiendo algo importante! Están escondiendo un lanzamisiles Scott entre las estructuras Delta, veo que están... Cerca, estoy arriba en el riesgo por la reja y tengo información Varias veces, pero esta es la primera vez que estamos juntos en el campo Te deja cierta impresión Sí, nunca había visto tanta lealtad Me alegra que estén aquí Delta, les mostraré lo que pude ver ¡Está bien! ¡Mierda! ¡Sí, soldados solo listos para golpear y salir! ¡Varios a su izquierda! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Vamos! ¡Mierda! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cuidado allá afuera! ¡Oye, arriesgamos! ¡Despejado! Adjetivos avistados. Bien. Está muy lejos. No jales el gatillo. Lo verán caer muerto. ¡Los descubrieron! Harás que te descubran. ¡Qué bueno ver, aliados! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Y de aquí es en la zona. Eres una máquina. Objetivos habilitados. Estás en racha. Un explorador de glándula. Iraquíes, tenemos la ventaja. Muy arriesgado. Déjate en persona. Puedo mostrarles lo que van a enfrentar. Miren, este lanzamisiles está mejor custodiado. A las que te descubran. Miren. Bueno, por favor. ¡Suscríbete! 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 ¡Veo varios enemigos! ¡Aún no nos han visto! No jales el gatillo Si fuera tú, no dispararía. Muy arriesgado. Así es. ¡Suscríbete al canal! 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 JAKAL-2, veanme en la base Podría alertar a alguien Gladney Gladney, vamos de nuevo a la base Me alegra verlos, el capitán está esperando en la cueva Ahí estás, tengo algo para ti Bien hecho con los misiles, nos metimos en la boca del lobo El helicóptero está listo, solicítalo cuando quieras Las fuerzas iraquí se acercan a nuestra posición Llámalo, se encargará fácilmente de ellos Vuela, Luque Chainsaw-3-2, se acercan ¡Vamos! 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 ¡No, no, no, no! No importa lo que encontremos en el palacio, por lo menos volvamos a casa. Mierda. ¿Pero qué pasó aquí? El SAS bombardeó un batallón de tanques hace dos días. ¿Sigue aquí? Más suministros, adelante. Te llevan los suministros. Lo verán caer muerto. ¡Nos acercamos a la base! Yo también podría manejarlo. Veo ruinas adelante, en los riscos. Uno de esos lanzamisiles Scott está por aquí. Hay un campamento en las ruinas de adelante, cuidado. Un campamento de Pantheon. No querría que se pongan muy cómodos aquí. ¡Tendimos avistados! Iraquíes, tenemos la ventaja. Chainsaw 3-2, cargado y listo para luchar. Chainsaw 3-2, en posición. Chainsaw 3-2, en posición. Chainsaw 5-2, en el aire, he voldraldo. Chainsaw 5-2, blanco y listo para luchar. Chainsaw 5-2. CENSO 3-2, regresando. Veo varios enemigos. CENSO 3-2, regresando. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué quieres? Impresionante. Ya que eso está resuelto, si estás listo para ir al palacio, les avisaré a mis hombres. Sí, vamos ya, iremos con lo que tenemos. ¿De acuerdo? Daré la orden. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!